Buen día, ayer tarde, en horario de la tarde, mientras hay un hombre, un vecino aquí del barrio de Santa Sebastián, de Mina Clavero, estaba trabajando en el domicilio con un taladro eléctrico en el momento de que había llovido, estaba lloviendo aquí en la zona. Bueno, desconocemos las causas, se está investigando. Le dio un golpe corriente, el taladro, y bueno, lo electrocutó. Los familiares inmediatamente llamaron a la policía, llamaron a la gente de la ambulancia, llegaron al lugar, se hicieron la reanimación, después trasladaron al hospital, pero negativo no pudieron recuperarlo, así que falleció. Bueno, en este momento está en la morgue, están estableciendo la causa, ¿no es cierto? Comisario, ¿esta persona es mayor de edad? Sí, una persona de 45 años, estaba viviendo ahí con el grupo familiar. El hecho fue en el mismo domicilio, propiedad de él. ¿Se puede reconocer la identidad? Sí, Néstor Alejandro Ponce, 45 años. Oriundo del lugar. Sí, sí. Comisario, ¿alguna otra información? Bueno, recientemente tuvimos un hecho, una persona encontrada fallecida, cerca del 105, ahí el libro César, que vive ahí en el domicilio, cerca de la ruta, estaba solo momentáneamente, la mujer, la esposa, estaba de viaje en Carlos Paz, bueno, estuvo con unos vecinos ahí y tal, le quedaron descontarse esta mañana, como no iba, se llegó un vecino hasta la propiedad, y observó por una ventana que estaba tirada, las puertas cerradas, con llaves, ventanas y todo, así que llegó la policía, después de una abría, entraron, llegó el médico, contactó que llevaba varias horas falleciendo, así que también se está derivando la morgue, para establecer la causa. ¡Gracias!